La sangre del leopardo ¡Pisa! 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 Estoy harto de estar aquí. A mí también me apetece un poco de acción. Sí, aunque a mí lo que me gustaría es volver a casa. No sé qué estamos haciendo aquí, la verdad. ¡Pisa! El gran general Kao nos ha ordenado rescatar gente, así como buscar a los rebeldes. Deberías haber ordenado atacar ya. ¿Qué importa más, rescatar o atacar? Ambas cosas. El tigre volador es un hombre muy listo. Estoy seguro de que ya sabe que estamos aquí. El general Kao no tiene ni idea de lo que está pasando. ¿Cómo te atreves a insultar al general Kao? ¿En qué estás pensando? Iré yo solo. ¡Lin Chun! ¡Vuelve aquí! ¡Lin Chun! ¡Lin Chun! ¡Eres un hombre muy valiente! Está bien, como quieras. Yo solo me enfrentaré a ti. Dime, ¿a qué has venido? ¡Contesta! ¡Vamos! La guerra es cruel. Para evitar que hagan daño a nuestros pueblos, deberíamos interrumpir la guerra siempre y cuando liberes a Kao hijo. ¡Escuchadme! ¡Si Lin Chun me mata, liberad al hijo de Kao! ¡No vengáis mi muerte! Esperad. No me gustaría que murieses. Solamente quiero ganar. Si no te arrebato el arma en diez movimientos, tú ganas. De acuerdo. Si consigues que caiga al suelo, tú ganas. ¡No! 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 Gracias. Te prometo que nuestras autoridades te dejarán marchar. ¡Liberal Lee! ¡Vamos, Linúas! ¡Libre! Señor. ¡Linchun! ¿Por qué no le has matado? Hemos hecho un trato. ¿Después de lo que me ha hecho? A lo mejor no te he oído bien. ¿Por qué no le has matado? ¡Debías matarle! Lleváoslo a casa. ¿Qué? ¡Yo mismo le mataré! ¡No puedes dejar que se vaya si estás dentro de infierno! ¡Estoy sangrando! Ha mantenido su palabra. Ha cumplido. Ha cumplido. ¡Ah! Si lo liberas, nuestras autoridades te dejarán marchar. Gracias. Ya ha pasado un día y aún no he hallado frases con paralelismo. ¿Llevas todo el día practicando artes marciales? ¡No! Cariño, solo he estado entrenando un rato. Las artes marciales están bien, pero será mejor si además posees conocimientos intelectuales. Hagamos una cosa. Tú eres una gran intelectual. Piensa tú las frases. Venga. Mañana trabajaremos hacia el mismo amanecer. Esta noche estaremos juntos bajo la misma luna. Vaya, eres buenísima. La primera mitad es muy inspiradora. Mismo amanecer. Pero, oye, la otra mitad suena demasiado suave. ¿Demasiado suave? No es inspirador. Suave así es como se engendra a la descendencia. Esta noche es, ya sabes... ¿Es el primer día del mes? Ah, ya has escrito esto para recordármelo, claro. Lo siento mucho. Toda mi atención se centra en las artes marciales y olvido todo lo demás. Te prometo que esta noche me esforzaré al máximo. Señor, pronto será el cumpleaños del gran general. ¿Qué regalo debemos prepararle? Cómprale algunas joyas valiosas y oro. Sí. No, espera, un momento. Cariño, no somos una familia rica y no quiero ganarme el ascenso a cambio de regalos. Escucha, cómprale simplemente unos fideos y envíalos a su casa. Bien, señor. 500 monedas del juez del condado de San... 600 monedas del general del condado de Fu... 600 monedas del general del condado de Fu... 1.000 monedas del secretario general... 2.000 monedas del ministro del ministerio de justicia... 2.000 del ministro de justicia... Una caja de fideos del entrenador del ejército real... Una caja de fideos del entrenador del ejército real... ¿Fideos? Ábrega. ¿Qué idiota? Hoy es mi octogésimo cumpleaños. Muchas gracias por venir a celebrarlo conmigo. He preparado algo especial para entreteneros durante esta velada. Tengo un tesoro familiar, el sable del sol. Me gustaría enseñaros lo especial que es. Seguro que lo habrá robado en algún sitio. No lo heredó de su padre. Un buen sable. Como este solamente puede ser empuñado por un buen hombre. Ja, 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 ja. ¡Lukin! ¡Huele a sangre! ¡Huele a sangre! ¡Bien! Os deseo una larga vida y toda la prosperidad del mundo. Luquín, a suerte. Siéntate, por favor. Gracias. Luquín ha utilizado trece golpes para esculpir ese ideograma. Dos han sido para defenderse del asesino. Lin Chun, quiero que pelees con Luquín. Y así veremos quién es el mejor. Vuestra excelencia. Lu domina mejor que yo. La técnica de la lucha con sable. ¿Estás queriendo decir que tú eres mejor que Luquín en otras técnicas de Kung Fu? No quería decir eso. Lu proviene de una familia de clase baja. Por eso él solamente puede aspirar a ser mi guardaespaldas. Pero sus técnicas de lucha son tan buenas como las tuyas. Dime, ¿te atreves a enfrentarte a él? General, Lin Chun es el experto en Kung Fu. Lu, estoy convencido de que no podré estar a su altura. Si fueras bueno de verdad, no dudarías. ¿Acaso tienes miedo, Lin Chun? Lu, por favor, enséñame. Lin Chun, no esperaba que fueras tan estrecho de miras. Me sorprendes. Tanto tú como Lu, sois mis preferidos. ¿Cómo iba a permitir que luchara y se resultara y ser heridos? Solo te estaba gastando una broma. Siéntate, por favor. Lin Chun, no pareces muy contento. ¿Temes decir lo que piensas? Vamos, ¿acaso tienes miedo? Igual que otros que no se atreven a expresar su ira. ¿Qué insinuáis, primer ministro? Los civiles temen expresarse. Si la causa de su ira se erradicara, esta noche no habría ningún asesino. Mi puesto no es tan poderoso. Mi deber es proteger la ciudad imperial. Vos sois primer ministro y dirigís a los gobernantes. Deberíais responsabilizaros del bienestar del pueblo. Me esfuerzo al máximo, pero no puedo hacer nada para acabar con esos elementos agoriciosos y malvados. Lo siento muchísimo de veras. Si esos asesinos quieren matarme, ¿por qué han venido a vuestra casa? ¿Se habrán confundido de camino? Decidme, ¿se han confundido? Dejémoslo, es mi cumpleaños. Dejemos la política. Venga, propongo un brindis por Luquín. Por Luquín. ¡Presa, Luquín! Hace mucho tiempo existió una pequeña nación que solo tenía un pozo cuya agua era venenosa, así que la gente enloqueció. Un día llegó un forastero, se negó a beber el agua y siguió estando cuerdo, pero todos creían que estaba loco, así que tenía que marcharse o beberse el agua. Yo nunca beberé esa agua. Entonces deberías dimitir. Es que no hay alguna otra alternativa. Solamente quiero que sepas que te acompañaré vayas a donde vayas. Diosa de la Piedad, protege a nuestra nación. Te lo ruego y por favor protege también a mi marido. Tan solo deseamos llevar una vida sencilla. ¡Coreo! ¡Coreo! ¡Vamos! ¡Vámonos, cariño! ¡Sí! ¡Vámonos, cariño! ¡Apartaos! Desde que el incho me hubieran dejado de tener mala suerte, ni siquiera puedo encontrar una chica. ¿Le damos una paliza? ¡Eh! ¿Le matamos? ¡Eh! ¿Quién lo va a matar por mí? ¡Eh! ¿Quién? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ese se parece a él! ¡Aporee! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Destello! ¡Destello! ¿Dónde estás? ¡Ah! Disculpadme, señorita. He perdido a mi monito. Se llama Destello, se llama Destello, es muy pequeño y tiene unos enormes ojos altones y redondos, pero se me ha olvidado atarle, ha echado a correr y ha desaparecido. ¡Qué desgracia! ¡Y tal vez se haya escondido bajo su falda! ¡Eh! ¡Ehe! ¡Déjame que mire a ver si está debajo de su falda Bane, déjame mirar! ¡No te resistas, vencia! ¡Me de anche a salta a mi! ¡Ese es un Radazor! ¡Vaya reúnti examen! No quiero ver si mi banquito se ha escondido aquí debajo... No,... ¡Nuedo saber! No queró beber. ¡No quiero beber seul! ¡iciado dünya! ¡Venga, no te quedes atrás! Ese monje puede beber muchísimo y es un gran luchador. Su técnica es excelente. No he visto nada igual en toda mi vida. Pues vamos a verle, corre. Sí, vamos. Cariño, ¿por qué no vas a echar un vistazo? Yo iré a ver al adivino. ¡El viento barre las hojas secas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo mio, hijo! ¿Estás bien? Tranquilo, está bien. ¡Señor! ¡Señor, aquí tenéis el vino! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Levantad! ¡Mad, cojete esto! Pesa mucho, ¿verdad? Mi vara pesa 150 kilos, por lo menos. Primero os enseñaré alguna técnica fácil. Muévete como un aula. Inmóvil como una montaña. ¡Serás de la lucha de los canallas! Golpea como el trueno. Es muy bueno. No lo hacéis nada mal. ¡El gran salto! Aunque movéis los pies muy despacio. ¿Quién ha dicho eso? Se me da muy bien mantener el equilibrio. ¿Qué habéis dicho? Eh, tranquilo. Perdonadme por ser sincero. Sí, mantener el equilibrio es muy importante. Pero esa técnica puede llegar a ser un grave obstáculo a la hora de adquirir destreza para poder golpear. ¿De qué estáis hablando? No tenéis ni idea. Yo estoy hablando de las artes marciales de verdad. Sí, tenéis razón. Decidme, ¿de qué escuela sois? ¡De la escuela de la lucha! No me suena. No sé muy bien dónde está. Veréis, aprendí el arte del kung fu luchando. Al principio siempre me derrotaban. Pero luego y poco a poco empecé a vencer a todos mis rivales. De este modo, cuanto más peleaba, más y más aprendía. Así que mi maestro es media muerte. Habláis con mucha sabiduría, señor. Os burláis de mí o me respetáis de veras. Tranquilo, no quería ofenderos. Todos, más o menos, estudiamos artes marciales. Podemos dividirlas en de nivel superior e inferior. Para estudiarlas de nivel superior es imprescindible conocer uno por uno los principios básicos. Esa es la única forma de llegar a mejorar. Os digo todo esto por vuestro bien, señor. Ya, pero me ha molestado mucho que dijerais que mi kung fu es malo. Por favor, no me malinterpretéis. También se puede empezar a aprender kung fu desde el nivel inferior. Eso, desde luego, no os lo voy a discutir. Tanto el nivel inferior como el superior forman parte de una misma unidad. Me importa un pepino lo que hayáis dicho. Demuéstrame lo que sabes. Será un placer. Señor, por favor. ¿Qué os ha pasado? ¿Veis? A eso me refería. ¿Qué decís? Solo me he detenido porque no quería haceros daño. ¿Cómo os burláis de mí? La fuerza... Haz de pelear de una vez. La señora corre peligro. ¡Están a punto de violarla! ¿Quién se atreve a armar jaleo mientras estoy yo aquí? Señor, ¿cómo te atreves? Excelencia. ¡Lin Chun! ¡Esa mujer es mía! Es mi esposa, Excelencia. ¿Cómo puedes tener tú una mujer tan hermosa, eh? ¡Ya basta! Deshonráis la reputación del gran general. ¡Escúchame! Deberías ir preparando tu ataúd. ¡Vamos, baja aquí! ¿Por qué no subes tú? ¡Vamos, sube! ¡Venga, sube, vamos! ¡No te acertes! ¡Tengo mucho miedo! ¡Sacarre! ¡Técnica de golpes seguidos! ¡Maldito monje, ven a por mí! ¡Señor! ¡Aparta! ¡Señor! Os pido mil disculpas por lo que acaba de hacer. ¡No es culpa mía! ¡Su mujer es demasiado bella! Es el hijo del gran general. Dejadle. ¡Me da igual quien sea su padre! Señor Lin, ya me disculparé otro día. ¿De acuerdo? ¡Ruyan! ¡Señor! Señor, le estamos muy agradecidos. Mi marido trabaja para el gobierno. Entrena a las tropas reales. Así que tú eres Lin Chun. Me presentaré. Yo soy el monje Ru Chi Sen. ¿Qué? ¿Conocéis al famoso señor Ru de Cuenci? ¡Por supuesto! ¡Ese soy yo! No sabía que fuera tan famoso. ¡Señor Ru! ¿Por qué no invitamos al señor Ru a que se hospede en nuestra casa? ¡Buena idea! Señor Ru, es por aquí. Vamos. Sí, de acuerdo. Ay, por favor, papá, por favor, papá, por favor. Me ha hecho mucho daño. Mírame. He oído como Lin Chun te insultaba en público. Estaba diciendo que te dedicas a la gana al emperador para poder ascender. Me he enfadado mucho al oírle. Así que me he enfrentado a él. Lu King, ¿ha pasado eso? Me muero. Me duele mucho. ¡Qué valores! La culpa ha sido de vuestro hijo. Él ha sido el que... Está bien, lo comprendo. Papá, no te importo nada. Permitiste que Lin Chun dejara libre a ese bandido la última vez y ahora él te ha insultado a tus espaldas. Además, a mí me ha herido gravemente. Debes ayudarme, soy tu hijo. ¡Basta! No seas infantil. Lu King, averigua de inmediato la identidad de ese monje. Papá, eres el mejor papá. ¡Au! Ru, ¿qué? ¿Por qué te hiciste monje? Eso me trae muy malos recuerdos, muy malos. Yo trabajaba para el gobierno, pero mi sinceridad hizo enforcer a mis colegas. Lin Chun, deja tu trabajo sin falta. esa gente perversa te tenderá a una trampa. Los del actual gobierno son malvados y ambiciosos. Te equivocas. No es así, Ru. El primer ministro es un buen hombre y Lu King también lo es. Ah, igual que la luna no siempre está llena. Tampoco los hombres son siempre buenos. Tiene razón. Cada vez hay menos hombres honrados, cada vez hay menos, créeme. Por eso mismo, nosotros deberíamos estar siempre unidos. Ah, hablando de unidad, quiero que sepas que tengo un grupo de amigos en la montaña que dedican su vida a robar a los ricos para ayudar a los pobres. Esos amigos tuyos son bandidos. La gente no los acepta. ¡Bah! Vamos, ahora la gente trata a los héroes como si fueran bandidos. Pero el auténtico bandido es el gran general Cao. Todo el mundo lo dice, Lin. Y tú has molestado a su hijo y has metido en un buen lío. No creo que el general sea tan malo. Piénsalo bien. Un hombre que nunca te mira a los ojos cuando te habla debe de ser un hombre civilino. Dime, ¿tengo razón o no? Mejor hablemos solamente de artes marciales. No, debemos discutirlo esta noche. Su hijo se ha metido con tu esposa. ¿Crees que a él le importas? Por favor, deja de ser tan soñador. ¿Qué pasará si vuelve a hacer lo mismo? Las trivialidades pueden pasarse por alto, pero es nuestra obligación como hombres proteger a nuestra esposa contra toda injusticia. ¿No crees que yo habría... hecho? Perdona, he alzado mucho la voz. Como castigo, beberé. Oye, lo que me has contado en lo de, ya sabes, los números, ¿de verdad funcionó? Claro que sí. Yo siempre escribo lo que aprendo. Puedes leerlo si quieres, ya verás. Te lo toco. No, gracias, no sé leer. ¿Y cómo vas a aprender? Ah, ¿qué tal luchando? ¿Qué hacéis? Estrecharnos la mano. Pronto nos acostaremos. Sí, eso. Ya sé que a los dos os encantan las artes marciales, así que dejaré que duermas con el señor Roo. Pero tenéis que prometerme que no lucharéis. Hecho. Acostaos pronto. Si yo tuviera una esposa como ella... ¿Qué pasaría? Que nunca me habría hecho monje. Venga, vamos a luchar. Vamos a hablar. Las artes marciales del nivel superior exigen que uses técnicas y tácticas. Si tú eres más fuerte que yo, yo debería retroceder y luego atacarte usando tu propio impulso. ¡Tonterías! Detrás de ti hay una pared. ¿Por qué no luchamos? Es hora de dormir. Venga. ¿Hora de dormir? No, debo probar tu método antes. ¿Tan bueno es? ¡Venga! ¡Feliz! ¡Venga! debo probar ¡Venga! ¡No! ¡No, es mi culpa. Señora, buenos días. Buenos días. Temía despertaros, así que le he traído aquí para practicar. Este sitio es tan grande. Lo he pasado muy bien en el dormitorio. No hay suficiente espacio para luchar. Lynn, que tengo razón. Seguramente tendréis mucho sueño y hambre. Sí, la verdad es que estoy hambriento. Me vendrá bien comer. Vamos. Yo también quiero comer. Me parece bien que estés con tu amigo, pero esta noche debes volver. ¿Es día uno? ¿O quince? No, solamente me da miedo que os agotéis y no te obsesiones con el día quince. ¿De qué estabais hablando, Lynn? ¿Del quince? ¿No me habías dicho algo sobre cuatro, cuatro, ocho, ocho? No es eso. ¡Ah! ¡No soy idiota! Me llamo Ruchi Sen. Y me llamo así porque mi sabiduría es grande, así que no me tomes por tonto. Y no intentes ocultarme ninguna de las técnicas de lucha que conoces. ¿Entendido? Está bien. La próxima vez que luche contigo me esforzaré al máximo. ¡A comer! Sí, ese es mi hermano. ¿Estás pensando en volver a luchar? No. Solamente quiero ir a charlar con Rú. ¿Puedo? No. Por favor. Suplícamelo, arrodíllate. Venga, imagina que estoy de rodillas. Por favor. De eso nada. Arrodíllate o no dejaré que te vayas. Pero un hombre no puede arrodillarse. ¿Está bien? Señora, señora, por favor, dejad que charle conmigo. Yo estoy de rodillas, por favor. Dejad que vuestro marido charle conmigo esta noche, por favor. Vamos, levantaos, levantaos, por favor. Esto es algo inaceptable. Bueno, pero decid que sí. Ven, ven a mi habitación. Tengo tantas cosas que contarte. Escuchad. ¿Qué? No luchéis. ¿Qué no? Y dormíos pronto. Sí. La fuerza física es limitada. Pero la mente no tiene límites. Cuanta más energía malgastes pensando en usar tu fuerza, menos fuerza tendrás disponible. Eso no lo puedes demostrar estando ahí tumbado. Lucha conmigo y demuéstrame tu teoría. Si no, aunque quiera, no podré creerte. No puedo. Le he prometido a mi esposa que no abandonaría la cara. ¿Tanto miedo le tienes? Contesta. No le tengo miedo, pero la respeto. Le tienes miedo, si no porque tiemblas cuando ella pone mala cara. ¿Y por qué nunca le llevas la contraria? Te repito que no le tengo miedo. De acuerdo. Demuéstramelo. Atrévete a luchar conmigo. Duérmete ya. Alguien ha dicho una mentira. Está bien, vale. No te obligaré. Vamos a dormirnos. Buenas noches. ¡Pobrecito cobarde! ¡Pobrecito! ¡Tener miedo a la esposa! Está bien, vale. Luchemos. Vamos. Hagamos un trato. Escucha, ahora vamos a competir. El primero que se caiga de la cama, será el que pierda. Pero no hagas ruido, porque si no despertaremos a mi esposa. ¡Lo sé! ¡Más bajito! Menuda forma de dormir. ¡Más bajito! ¡Más bajito! ¡Esta es mi técnica de golpes seguidos! ¡Eso no es justo! ¡También sé perear! ¿Qué te crees? Son como niños. ¿Dónde estoy? ¡Qué bien huele! Es el dormitorio de la señora. Perdón, perdón. Ya me voy a la cama. Por aquí, Ru. Ven por aquí. Por aquí. Tranquila, señora. Le prometo que lo arreglaré mañana. Buenas noches. Vete a dormir. Ya voy. Ya, ya se ha ido a dormir. Uf, menuda hemos armado. Vaya, como ronca, ¿eh? Debería acostarme ya. ¿En qué lado vas a dormir? Sí, claro. Yo debería dormir a este lado. ¿De veras queréis que me bañe? ¿Cuánto hace que nos bañéis? No hace tanto. A algunos meses. Decidme, tan mal vuelo. ¿Tanto apesto? Venga, por favor, tenéis que ir a bañaros. Yo soy un hombre. No creo que tenga que bañarme. Vamos, id a bañaros. Venga. Ya voy. Es que me ha ido bañarse. Después de haber sudado tanto. Sí, no me imaginaba que la sala de prácticas fuera tan grande. Hasta la bañera es grande. Creía que el mejor sitio para bañarse era el río. No sabía que bañarse en una bañera podía ser tan cómodo como hacerlo en el río. Me alegro de que te guste. Vaya, es genial. Hasta puedo nadar. Una voltereta. Bueno, vamos a bucear. Sí, a bucear. Si empiezo ahora mismo a luchar con alguien, no tendré control sobre mi mente. Estoy tan enfadado que no reconoceré a nadie. Así que será mejor que no luchemos. Venga ya. ¿Desde cuándo te has vuelto tan nenaza? Oye, la práctica de las artes marciales implica graves riesgos, pero no luchamos para matar. ¿Pero qué pasaría si te mato por error? No me lamentaré porque eres mi amigo. Bien, pues luchemos como enemigos. Sin piedad, sí. Qué buena pinta tienen estas lechocas. Sí. Ponme esta. Señora, señora, el señor está luchando con el monje otra vez. Ya, ¿y qué pasa? Que han acordado que no se harán responsables si alguno mata al otro. No, 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 no. ¡Voy! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El golpe invencible de la vara! ¡Gracias! 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 Hermano, ¿cómo has podido sacrificarte por mí? Tu gran valor ha hecho que me gane tu respeto. Por favor, Ruth. Te admiro, hermano. Señor, mi marido es una buena persona. Trata a sus amigos lo mejor que puede. Sí, lo sé, pero yo te admiro de verdad. Venga. Déjalo ya. Somos amigos, hombre. Vamos a comer. Vamos. No quiero ser solo tu amigo. Quiero ser tu hermano. Dios es nuestro testigo. Nos hemos convertido en hermanos. Compartiremos nuestras alegrías y resolveremos los problemas. El resolveré no. Resolveremos los problemas. Leo más que tú, hermano Lin. ¿A que sí? Hermano Roo, tú eres mayor que yo. Así que serás mi hermano mayor. No, nos hemos conocido gracias a las artes marciales. Sabes Kung Fu mejor que yo. Así que tú deberías ser el hermano mayor. No, tú eres mejor. Serás mi hermano mayor. Vale, el primero que se arrodille será el pequeño. Hemos hecho un trato. Era un pacto de caballeros. Has dicho que el primero que se arrodillara sería el pequeño. Tú te has tumbado. Pero eso no vale. Mi marido se ha arrodillado primero. Así que Roo, tú serás su hermano mayor. Eso. A mí me da igual ser el mayor o el pequeño. Me da lo mismo, de verdad. Bien. Señor, señor. ¿Qué pasa? Soldados del gobierno vienen a deteneros. ¿Quién quiere detenerme? Dime quién es. Venga, dímelo. Es Luke King. ¿Luke King? Vete. Bien. Me apetece darle una buena paliza. Eh, eh. Hermano mayor, por favor, entro a descansar. ¿Quién es el hermano mayor ahora, eh? Hermano Roo. ¿Qué pasa? Cuñada. Tengo que pedirte un favor. ¿Qué favor? Dime. Primero escóndete en la vida. Sí. Vamos. Venga. ¿Debo esconderme? Venga, deprisa. Vamos. Atrás. Vamos de en medio. Atrás. No os parezco. ¿Lo habéis oído? Atrás. Atrás. Venga, tú. Atrás. 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 Alto. Luke King. ¿Qué ha pasado? Lin Chun, dime. ¿Se encuentra aquí este criminal? Sí. Pero acabamos de hacernos hermanos. No podrías olvidar este asunto. Pones en un dilema. Entonces, deténme a mí primero. No permitiré de ningún modo que os lo llevéis. Con tu actitud, me lo pones muy difícil. Pero no quiero perder a un amigo como tú. Vámonos. Te arriesgas a perder tu empleo por dejar libre a mi hermano. Muchas gracias, de veras. Siempre te he respetado mucho. Y me alegro de poder ayudarte. A veces mi mente es demasiado simple. Venga ya, Luke King. Por favor, no digas eso. Brindemos. Salud. Salud. Un hombre tan capacitado como tú no debería ser un simple guardaespaldas. Es una lástima. Muchas gracias, me halagas. No soy competitivo. Lo único que me gusta es estudiar artes marciales. Quizá creas que mi puesto es demasiado bajo. No, no, nunca he dicho eso. Últimamente, he ofendido al gran general. Y él es tu jefe. Un hombre puede llegar a morir por su mejor amigo. Eso es sagrado. Me da igual lo que piense de ti. Luke King, qué valiente eres. Por favor, acepta mis respetos. Hermano Lin. Hermano Lu. Yo a Luke King no le tengo miedo en absoluto. No puede hacerme nada. Oye, di algo. ¿Por qué no dices nada? Toda persona tiene su propio destino. Tenemos objetivos diferentes. Espero que antes de actuar pienses. No me tomes por una persona irracional. Sé que es mejor ser cauteloso. Pero ahora no es el momento de serlo. Ahora los hombres honrados no pueden sobrevivir. El gobierno es tan corrupto. Los gobernantes actuales son malvados y ambiciosos. Estoy convencido de que tú no te dejarás corromper como todos los demás. Lo he pensado muchas veces y estoy seguro de eso. Pero ten cuidado. Debes pensártelo bien, reflexionar. No quiero que te conviertas en un bandido. Nada de eso. Simplemente no quiero separarme de ti. Yo soy un bandido, pero tú eres un oficial. Puede que algún día te meta en un lío. No puedo beber, ni dormir, ni comer manjares de ningún tipo. Escucha, somos hermanos. Siempre nos ayudaremos el uno al otro. Pase lo que pase. ¡Me voy! ¡Arre! ¡Arre! Siempre seremos hermanos. ¡Amén! ¡San, besan! ¡Un gran día! ¡Un gran felicitación! ¡Entremos todos! ¡Atrán! ¡Entremos! ¡Atrán! 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 ¡Yo le amo, señor! ¡Adelante, chico! ¡Qué sorpresa! ¡Sí, seguro que le encanta! ¡Felicidades! ¡Vaya! ¡Qué guapa eres! ¿De vez? ¡Muchas felicidades! ¡Oh, dime! ¿Por qué no te has arreglado? ¿Eh? ¿Yo voy a ser tu esposa? ¡Por supuesto! ¡Decidme! ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué nadie le ha avisado? ¡Claro que lo hicimos! ¡Ya hemos elegido hasta el día! ¡Sí, la casam... ¡La casamentera! ¡Hombre! ¿No sabes hablar o qué? ¡Venga tú! ¡Ven aquí! ¡Ya voy! ¡Ya voy enseguida, señores! ¡Doya! ¡Menudo golpe, cariño! ¡Qué buena eres! ¡Yo dimito! ¡Me largo! Casarme contigo no es una mala idea, pero para ello, antes debería conocer tus habilidades, ¿no te parece? ¡Sí, va a cenar! ¿Por qué siempre se te ocurren esas ideas tan raras? ¡Ya te hagas eso! Bien, compitamos primero en técnicas de lucha, ¿lista? ¡Se halla golpetado! ¡Se me está bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡No ha sido nada! ¡No le hace nada mal! ¡Sí, nada mal! ¡Callaos! ¡Ahora nos mediremos con armas! ¡Armas! 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 ¡Estoy bien! ¡Tranquilas, dejadme! ¡Bien! ¡Compitamos en fuerza interior! ¡Te romperé el coche con mi fuerza! ¡Ahora! ¿Estáis bien? ¿Por qué lloráis? ¡Compitamos en altura, riqueza y belleza! ¡Toma! ¡Señor! ¡Ayudadme! ¡Ah, ya tortazo! ¿Le ha hecho daño? ¡Me ha dado un pofetón! ¡Ya le ha dado muy fuerte! ¡Me ha hecho daño! ¡Ya no puedo creer! ¡Vámonos! 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 ¡Venga, señor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Señora, ¿qué hacemos ahora? Esto quedará entre nosotros. Por favor, no se lo cuentes al señor. He oído que el primer ministro ha dado un banquete para su colega. Al parecer, lo que pretende es ganarse la confianza de tantos oficiales como le sea posible. Intenta reunir pruebas que desacrediten al gran general. Incluso creo que ha llamado a Lin Chun y eso puede resultar peligroso. Lin Chun es el jefe de todas las tropas. ¿De qué lado se pondrá? Bueno, eso... ¡Papá, Lin Chun me ha pegado otra vez! Cuando pasaba por delante mismo de su casa, ha salido y me ha dado un bofetón. ¡Mira! ¡Papá, soy tu hijo! ¡Es como si te hubiera pegado a ti! ¡No te respeta! ¡Ale! Deja de hacer el tonto. Has flirteado con su mujer. ¿Verdad? ¡Sí! ¡Me gusta su mujer! ¡Si no me caso con ella, no me casaré nunca! ¡Y tú nunca tendrás nietos! ¡Le odio! ¡Quiero a su mujer! ¡Lin Chun no es más que un entrenador! ¡Lenador, deja que Luquín le sustituya! ¡Dejadme pasar! ¡No, no, no, no puede! ¡Esperen, no me lo impidáis! ¡Nuestro señor está ocupado! Me llamo Sogu y soy invencible en Kuantun. He oído hablar de vos desde hace mucho tiempo, Lin Chun, y de... Lin Chun es él. Me llamo Sogu y soy invencible en Kuantun. He oído hablar de vos desde hace mucho tiempo, Lin Chun, y de vuestra generosidad. He venido a aprender artes marciales con vos. ¿Me halagas? Vamos, por favor, levántate ya. Y siéntate. Ah, este es mi amigo, Luquín. No soy nadie, no hace falta que me presente. Este es el tesoro de mi familia, el sable del rocío. ¿El sable del rocío? Se llama así porque evaporaba las gotas de lluvia como el rocío. He ojo jamás afilada. Tomad, es para vos. Os lo ofrezco como regalo. No puedo aceptarlo. No puedo. No pasa nada. He gastado todo mi dinero en el viaje para venir hasta aquí y no tengo dónde quedarme. Tranquilo, puedes quedarte en mi casa una temporada. Pero no puedo aceptar tu sable. ¿Eso significa que me aceptaréis? Hagamos una cosa, guardadme el sable de momento. Llevo varios días sin comer, señor. Hablas de forma parecida a mi hermano mayor. ¿Os referís al monje Ruchi? ¿Soy como él? Sí, venga, vamos. Comamos. ¡Oh, soy como Ruchi! ¿Preparado? Sí. ¡Oh, soy cuando! ¡Venga! ¿Señora? El hermano Russo fue y vino el hermano Soho. Todavía no estaba listo, señor. No estaba listo, señor. No estaba listo, señor. Hermano Lin, hermano Lu, ¿en qué puedo ayudarte? El gran general Kao se ha enterado de que tienes el sable del rocío y me ha ordenado que te invite a que se lo lleves. Quiere compararlo con el suyo. En cuanto acabe el entrenamiento, te acompañaré. Bien. ¡Atención! ¿Qué casa tan grande? Si tú no me guiaras por ella, seguro que me perdería. Espera aquí un momento. Sería interesante poder ver otros valiosos sables. Por favor, informe al gran general. Somos hermanos. No seas tan humilde. ¡Hay un asesino! ¡Hay un asesino! ¡Hay un asesino! ¡Hay un asesino! La sala del Tigre Blanco es solo para uso militar. Los intrusos deben ser castigados. Lin Chun, incluso te has atrevido a traer tu sable para asesinarme aquí mismo. ¡Golpeadle! ¡Greneral! ¡Golpeadle! ¿Quién me ha traído él podrá demostrar mi inocencia? Como juez que soy, aceptaré tu deseo. Está bien, traerla al King. Gran general. ¡Oh, hermano Lu! Estoy aquí porque me pediste que viniera con mi sable. Por favor, díselo al gran general. Lin Chun, ¿cómo puedes decir tal cosa? ¿Cómo voy a afirmar algo que nunca ha ocurrido? ¡Lukin, tú! Lin Chun, Lu Khin ha pasado el día conmigo. Te han pillado con las manos en la masa. ¿Todavía afirmas que eres inocente? Ya lo entiendo. Lu es nuestro hombre y el sable no habla. Pero yo no soy culpable. ¿Cómo te atreves a decir eso? Puedo matarte si quiero. No, no podéis. El emperador es el único que puede matar a alguien. Además, no he sido juzgado legalmente. ¡Vos no representáis a la ley! Lu Khin, ¿qué te he hecho para que seas tan cruel? Nadie tiene la culpa. Simplemente quería ascender. Eres tan brillante que a tu lado no soy nada. Y además eres muy testarudo. Lin Chun, ¿quieres añadir algo más? Que estuve ciego al elegirle como amigo. Según la ley número 47 de la dinastía Sunga, aquel que entre sin permiso en esta sala debe ser castigado. Y si además lleva un arma, su familia ejecutará. ¡Vamos, ejecutadle! ¡Alto! ¡Soltad a Lin Chun! ¿Sabéis con quién estáis hablando? Con un perro sin principios. ¿Cómo os atrevéis? No hay nada de malo en hablar con un perro. Sois una persona muy insensata. ¿Vos habláis de insensatez? Lin Chun ha entrado con su sable en la sala del tigre blanco. Ha quebrantado la ley. ¿Cómo voy a liberarle? ¿Quién tiene razón? Vos soy yo. Encerradle. Mañana seguiremos con el juicio. ¡Sí! ¡Alto! Mataré a quien se mueva. ¿Acaso no respetáis las leyes? Según la ley, el sospechoso debería ser juzgado por las autoridades de Kai-Fung. Habéis entrado en la sala con vuestro sable. Le contaré al emperador lo que habéis hecho. Estupendo. Me gustaría ver a Su Majestad con vos. Pero me temo que también tendré que hablarle de los escándalos de vuestro hijo. Tardaré unos tres días en contárselos. ¿No teméis que antes de eso os mate? Si fuera un cobarde no estaría aquí. La justicia debe imponerse ante todo. ¿De acuerdo? ¿Que sea juzgado en Kai-Fung? ¡Sí! Que no escape. Vigiladle bien durante el camino. ¡Sí! Primer ministro, dudo que te castiguen por querer asesinar a un gran general en la sala. Pero sí por entrar sin permiso. Probablemente te mandarán a filas. ¡No! Lin Chun, sé que tienes muchas cosas que contarme. Pero no hace falta que lo hagas. Simplemente no lo entiendo. ¿Solías ser tan heroico y valiente? Espero que nunca se te olvide. Que tus decisiones serán las mías. Aunque me han condenado y voy de ser reclutado. Me he salvado de ser ejecutado. Es una gran oportunidad para mí de escapar al control de Kao. Tienes razón. Los Hun están intentando impadirnos. Puedes ir a luchar contra ellos para proteger a nuestro país. Primer ministro. Primer ministro. Lin Chun, no te preocupes. Cuidaré de tu familia, pero debes prometerme que te esforzarás al máximo por hacer méritos. Haré todo lo que pueda. Se lo prometo, señor. Estoy convencido de que tendremos la oportunidad de luchar contra esos malditos canallas. No te preocupes. Señor, aquí queda un poco de agua. Bebéosla mientras descansamos. Gracias. ¿Qué estáis haciendo? Señor, no nos culpéis. Debemos matarle o si no, ellos matarán a nuestras familias. ¿Quién murió y acabe a matar a mi hermano? ¡Aún queda uno! ¡Sal! ¡Que te vea! ¡Ven aquí! ¿Qué haces aquí? ¡Hermano! Perdona. Estaba tan ocupado ligándome de esos sinvergüenzas. ¿Pero qué te han hecho? ¿Estás bien? ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Te ha latado con una cadena de hierro! Hermano, ¿estás bien? Estoy bien. No te preocupes. Tranquilo. Pareces muy débil. No estás bien. Siéntate. Siéntate y no te muevas. ¡Hermano mío! ¿Qué te han hecho en los pies? ¡Maldacidos! ¡Venid aquí! ¡Venid! No es culpa mía. Lu Kim me ordenó que lo hiciera. Sí. Si no le matamos, Lu nos matará a todos. En mi familia somos ocho. Y en la mía unos veinte. ¡Maldacidos! ¡Quiero apalearos! Intentad defenderos y veréis. ¡Pagaréis por lo que habéis hecho mi hermano! ¡Hermano! ¡Déjale pegarles! Hermano, Lu Kim es el mezquino, no ellos. ¿Lu Kim? A mí me da igual de quién sea la culpa. Vais a ir a por agua para limpiarle los pies. ¿Qué? ¿No hay agua? ¡No! ¡Entonces limpiárselos con vuestra saliva! ¡Basta! No les humilles más. Les han obligado a hacerlo. ¿Qué les han obligado? ¡Son unos desgraciados! ¡Mírate los pies! ¡Están hinchados! ¡Si no los curamos ahora mismo, los perderás! ¡La saliva mata a los gérmenes! ¡Si no quieres que los humille, yo mismo lo haré! ¡Déjame! ¡Basta, por favor! ¡Basta! ¡Déjalo ya! ¡Bien! ¡Entonces decide tú! ¿Quién va a chuparte los pies? ¡Decídelo! ¿No puedes hablar? ¡Dime, ¿no puedes? ¡Siéntate! ¡Chupadle los pies! ¡Todos, venga! ¡Chupadlos con mucho cuidado! ¡Con mucho cuidado! ¿Qué haremos ahora? ¡Sí! ¡Ida por leña! ¡Vais a hacer un palanquín para llevar a mi hermano! ¡Sí, eso es! ¿Me habéis oído? ¡Sí, sí! ¡Venga! ¡Llevadle con mucho cuidado! ¡Tenéis que hacer que viaje con comodidad! ¡Y como vuelva a resultar heridos, moleré a todos a palos! ¿Me habéis entendido? ¿Lo habéis oído? ¡Oh! ¡Malditos cabrones! ¡Les habéis hecho que se le caiga el pelo a propósito! ¿Qué pasa? ¡Llevadle con mucho cuidado! ¡Hermano! 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 ¡Ven aquí! ¡Deja de pegarles! ¡Te harás daño en la mano! ¡Hermano! ¡Tiene razón! ¡Les pegaré con el zapato! ¡Os he dicho que tuvierais cuidado! ¿Cómo habéis podido hacer que se le caiga el pelo? ¡Toma y toma! ¡Hermano! ¡Basta! ¡Ya basta! ¡Vamos! ¡No intentes detenerme! ¡Me muero de rabia! ¡Necesitan que alguien les dé una lección! ¡Podría haberles matado! ¡Sin ningún problema! ¡Pero voy a hacerte caso y les pegaré con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Toma! ¡Hermano! ¿Qué? ¿Cómo sabías que tenía problemas? ¡Mis amigos de la montaña Lian me lo dijeron! ¡Entiendo! ¡Eres el héroe de la montaña Lian! ¡Jeje! ¡No te pude obligar a que me acompañaras cuando trabajabas para el gobierno! ¡Pero ahora, en esta situación vendrás conmigo! ¡Porque si no, cómo vas a vingarte! ¡Además, he prometido a mis hermanos de la montaña Lian que te llevarías allí! ¡Ah! ¡Mi país es más importante que mi venganza personal! ¡Le prometí al primer ministro que haría méritos! ¡Lien va! ¡Viva! ¡Viva! ¡Los hermanos de la montaña Lian! ¡Los miembros de la montaña Lian dan la bienvenida al señor Lin! ¡Mira, hermano! ¡Lin es un héroe para nosotros! ¡Disculpanos por llegar tan tarde! ¡Te rogamos que nos perdones por llegar tan tarde! ¡Solo soy un delincuente! ¡Sois demasiado modestos! ¡Apresurémonos! ¡Vamos! ¡Venga! ¿No lo habéis oído? ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Espera! ¿Qué? ¡Nos habías prometido que vendría a la montaña! ¡Tranquilo! ¡Cumpliré mi promesa! ¡Vosotros volved a la montaña! ¡Venga! ¡Marchaos ya! ¡Cumple tu promesa! ¡Cumple tu promesa! ¡Cumple tu promesa! ¡Cumple tu promesa! Hermano, sé que solo deseas mi bien. ¡Pues claro! ¡Pero somos diferentes! ¡No me sigas acompañando si vas a mencionar eso otra vez! ¡Está bien! ¡No volveré a hablar de ello! ¡Venga! ¡Caminad más deprisa! ¡Venga! ¿Queréis que os vuelva a pegar otra vez? ¡Estoy enfadado! La medicina. Gracias. Noticias por debajo Ah! ¡Ehhh, Tranquilos! Apártate ! ¡Ehhh! ¡Tranquilos! ¡Qué hacías? ¡Debías de estar teniendo un sueño con Linchum! ¡¡Olvídalo ya! Está muerto, le mataron en el bosque de los jabalíes Seguro que los osos ya se lo habrán comido Claro que sí, amor mío Con lo que yo te quiero, jamás te mentiré ¿Cómo te atreves? No importa, te has tomado la medicina Que te hará perder tu fuerza, ¡desnudadla! ¡Ya eres mía! Esta noche nos vamos a divertir de lo lindo Deja que te desvude ¿Quién eres tú? Soku Vamos, Soku ¡A por él! ¡No dejéis que escape! ¡Tened cuidado! ¡No le faltan a mi esposa! ¡Vamos! 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 ¡Lukin! ¡Sí! ¡Lukin, eres un hombre muy competente! ¡Has hablado, se te habló por mí! ¡Cariño, acepta la realidad! ¡Ahora ya podéis desnudarla! ¡Desnudadla, vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Esposa, ya eres mía! ¡Ah! ¡Ay! ¡He matado a mi esposa! ¡Jóven, señor! ¡Vámonos! ¡La he matado! ¡Vámonos! ¡Déjela, señora! ¡Está muerta! ¡Señora! ¡Socorro! ¡Oh, Dios mío! ¡Ha matado a mi señora! ¡Esos bestias despiagados! ¡Malditas sean! ¡Malditos! ¡Hermano! ¡Hermano, hermano! ¿Qué tal? Muy bien. Todavía existen gobernadores piadosos. Ha decidido no golpearme y me ha enviado a vigilar el almacén. Solamente eso. ¡Ay! Eres bastante mayor, pero sigues siendo de un ingenuo que resulta increíble. ¿Qué quieres decir? Te lo diré porque me siento obligado, aunque no debería contártelo. ¡Hemos sobornado al gobernador! ¡Por eso has sido piadoso y estás sano y salvo! Hermano, ¿he metido la pata? Vamos, debemos irnos. Tendrás problemas, mi superior sentirá. ¡Pero es que ya! ¡Ni puedo hablar! ¿Qué? ¿Nunca has visto un monje? ¡Mírate bien! ¡Estás tan débil y pálido! ¡Estoy sufriendo mucho por ti! ¡No deberían tratar así a un general como tú! No pasa nada. Yo sigo siendo el mismo linchón. Escucha, tus principios no servirán de nada ahora, pero mírate, eres experto en artes marciales, pero a mí se me da mejor adaptar mis principios para resolver cualquier situación. ¿Por qué no subimos los dos juntos a...? ¿A dónde? Al segundo piso. Majestad, el gran general lleva engañando a todo el mundo bastante tiempo. He recogido algunas pruebas que demuestran... elige a los hombres más capacitados que puedas encontrar e ida a matar a Lin Chun sin perder más tiempo. Lin Chun lucha demasiado bien. Yo no estoy a su altura. Luquín, si quieres más recompensa, dímelo y ya está. Excelencia, vos siempre. Habéis sido muy considerado conmigo. Entonces, si lo consigues, te ascenderé a general. Muchas gracias. Ahora, por fin, veo que confías en ti mismo. Luquín, sé que eres el hombre que necesito para lograr mis propósitos. Sabes forjar nuevas oportunidades. Dejaste que Somu se escapara a posta. ¿Verdad? Levántate. Los dos juntos podemos tener una futura carrera muy fructífera. Pero, si no consigues matar a Lin Chun, no te molestes en volver. Vete. Sí. Hermano, hermano, ¿te encuentras bien? Vamos, tápate, abrígate bien o cogerás frío. Venga, ya, tira a este pedrusco. Creía que solamente tenías que vigilar el almacén. Ponte esto. Te vas a poner enfermo. Venga, póntelo. ¿Acaso esto también va en contra de la ley o qué? ¿Quién es ese monje? Es un amigo mío que ha venido a visitarme. Sigues estando detenido. No se te permite ver a nadie y no puedes hablar mientras cumples tu deber. Has deshonrado tu uniforme. Tendré que castigarte. Acepto el castigo, cualquiera que sea. Mi castigo será... ¡Maldito cabrón! ¿Aceptaste el soborno? ¿Cómo te atreves a castigarle? Te voy a ver si aún te atreves a castigarle. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Ya basta, hermano. Basta. Hermano, las órdenes militares son muy estrictas. Yo haría lo mismo en su lugar. Tienes una tos muy fea. Me marcho. Hasta mañana. Mañana volveré otra vez. Señor, señor. Lo siento muchísimo. No debería haberos pegado, señor. Si te atreves a tocar a mi hermano otra vez, te arrancaré la cabeza. ¡Me marcho ya! Mataré a tu familia. Hasta mañana. Adiós. Adiós, adiós. Perdonad, señor. Por favor, castigadme. No, no es igual. Debéis castigarme para cumplir con la justicia. Está bien. Estarás durante tres días aquí de pie y sin comer. Por favor, dile a ese monje amigo tuyo que tú has sido el que me ha pedido que te castigue. ¿De acuerdo? Yo me tengo que ir. Si pasará algo, matadle. Sí. Recuerda, es una orden de los superiores. Bien. hermanos. Por favor. Amén. Vamos. Amén. 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 No, por favor, come algo. Si sigues sin comer nada, te vas a morir. Está bien, no comas. Te dejaré aquí la comida, pero piénsatelo bien. Aquí mismo te la dejo. Nunca había disparado y tan destrazo. No, por favor. 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 ¿Qué? No, por favor. 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 Es capaz de herir a su hermano en nombre de las leyes. Hasta tú estás de acuerdo en dejarle morir. Sí, no me ha aceptado como su hermano. Ha renegado de mí, pues a mí también me da igual. Escuchadme. Si no encontráis el cuerpo entero de Lin Chun, tráedme por lo menos su cabeza. Se la llevaré a mi padre para que la patee. ¿Qué? ¿Nos ha hecho gracia? ¡Vamos! Lo King, creía que eras un héroe. Esperaba que lucharas con Lin Chun cuerpo a cuerpo, pero lo único que has hecho es primero intentar matarle de hambre y luego has intentado que volara en mil pedazos utilizando un cañón. Eso también podía hacerlo yo solito. Mi objetivo es ganar. Haré lo que sea necesario para ser un vencedor, lo que sea. ¡Lin Chun, te has visto bien! Pero si ni siquiera te tienes en pie. Estás en las últimas. Mataré a toda tu familia. No dejaré ni a uno vivo. Y al igual les mataré con mis propias manos. Sabes, la gusté con tu esposa. Era tan tierna y tan preciosa. Una lástima que muriera. ¿Y qué puedes hacerme? Venga, dime, ¿qué puedes hacerme ahora? Estoy muerto, ¿qué puedes hacerme? ¡Venga! A pesar de que él no me considere hermano suyo, aún me sigue importando. Los hermanos lo son para toda la vida. Cuando se equivoque, yo debería intentar corregir sus errores. ¿No estás de acuerdo? ¿Qué te parece? Has sentido. Pero me ha hecho daño. Si ahora vuelvo, mi orgullo quedaría por los suelos. ¿Has sentido otra vez? ¿Qué debo hacer? ¡Dime! ¿Has dicho que no? ¿No debo volver? Vale, entonces tú crees que no debo volver. Te lo preguntaré otra vez. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¡Taballo, idiota! ¿Por qué iba a hacerte caso? ¿Tragarse el orgullo por un hermano? ¡Taballo, idiota! ¡Taballo! ¡Taballo, idiota! ¡Taballo! 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 ¡Taballo, idiota! ¡Taballo, idiota! Siéntate. Hermano, ¿estás bien? ¿Qué diría que había puesto? Bueno, no te dejaría morir. Toma, ven un poco de dinero. Quédate aquí. Yo mismo mataré a esos cabrones. Hermano. ¿Qué? Cuidado. Lo tendré. Tú lo tienes muy astuto. ¡Quiero mataros a todos! ¡Lo acabaré con todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estate quieta, Luquín! ¡Ven a ver si tienes anayas! ¡Ven aquí! ¡Es la tapa! ¡No, hombre estúpido! ¡Ven a por mí! ¡Estoy aquí arriba! ¡No te vayas! ¡Salvamos! ¡Vamos! ¡Tengo el saldo de sal! ¡Ah! ¡Ese malvado! ¡Me ha cortado las manos! ¡Pero sigo teniendo un par de piernas! ¡Y todavía tengo la boca intacta para poder morderte! ¡Puedo hacerlo! Hermano, no te metas. Quiero matarlo yo, con mis propias manos. ¡Maldito! No me culpes por usar artimañas. Eres una deshonra para las artes marciales. Las leyes las hace el hombre. ¡Dios está ciego! ¡No! ¡Dios tiene ojos! ¡No! 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 ¡No solamente lo hago! ¡No lo dudes, coge tu sable! ¿Has aprendido mi método? ¡No las grandes me han traído hasta aquí! ¡Piernas de luna! 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 ¡Se las Congress las han echado! ¡Pierna, es Czechoslovakia! Y la derecha, que no lo pueda beber ¿Tranquilo? ¡Me cambiaré de esto! ¡El vuelo de Fénix! ¡No! Venga, arriba. Esta vez no quiero que seas destaludo. Tus amigos y tus vecinos te han hecho mucho daño. Incluso mataron a tu propia esposa. Ahora, ya no te queda nada. Ven conmigo a la montaña Lian. No quieres. ¡Venga ya! Estás herido de gravedad. Allí tenemos a un buen médico. Voy a ir. Pues quédate tú solo aquí, cabezota. No, debo llevarte a que te vea un médico. ¿Por qué seré monje? Un monje compasivo. No puedo dejarte morir aquí. ¡No, no puedo! ¡Vamos!